Fernando Gentelli y Gaston Salipo se están enfrentando en esta primera ronda de Indleways de la tercera categoría, disputándose en la sede de PASCO, ya se lo está teniendo el adquirido Gaston estamos viendo a Fernando, cancha disputándose en la 3 esperenme quién de ellos dos pasa a la siguiente ronda de este Indleways así que disfrutemos buen saque de Gaston un nice ¡Suscríbete al canal! bueno, así de esta manera que yo Fernando acaba de perder este punto está con el saque 0.15 ok 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De esta manera, nada más estoy despidiendo. Para todos ustedes, se informó Matías Boimás, desde aquí, desde la sede de PASCO, con esta primera ronda de Ida del West, entre Gastón Salip y Fernando Gentile, tercera categoría.